Bueno, tenemos que hablar de este juicio que al parecer no va a arrancar debido a tantos incidentes. ¿Qué pasó hoy, Juan Carlos? ¿Qué tal, Orlando? Un gusto saludarte a vos, a la teleaudiencia. Tenemos que decir que fue suspendido nuevamente el juicio oral y público en contra de Gregorio Ramón Papo Morales. Por este caso que estamos observando en pantalla, ha ocurrido el 23 de noviembre del año 2020, en donde el joven Robert Fabián Marín fue asesinado a balazos. En este circuito cerrado se puede observar a Papo Morales en el lugar y también a quien era su pareja de ese entonces. Hoy tenía que ser teóricamente el segundo día de juicio oral. Una vez más se instaló el agente del tribunal de sentencia. Gregorio Papo Morales no estaba en la sala. Pidieron ir a verlo en el retén y lo encontraron semi inconsciente, hasta dormido. Recordemos que ayer no se llevó a cabo el juicio porque él había ingerido medicamentos y quedó dormido, por eso no compareció. Él tenía que comparecer ayer a la mañana, no lo hizo, pasó para una audiencia telemática para el mediodía y cuando encendieron las pantallas lo encontraron también bastante sedado. Se solicitó un informe a Tacumbú para que el médico responsable explique qué medicamentos le dio a Papo Morales y bajo qué circunstancias. Eso también hoy fue ratificado por la gente del tribunal, pero una vez que se suspendió, una vez más, sería la tercera vez que se suspende el juicio oral y la vigésimo tercera en total desde el inicio de la causa. Decía la abogada Edelira Insemblante que esto es realmente lamentable y muy grave que siga ocurriendo. Nos hemos constituido con el tribunal de sentencia, con el representante del Ministerio Público y con los defensores técnicos del acusado y yo al menos pude constatar desde un nivel profesional abogada, pero no médico, que es inhumano en las condiciones en las que estaba, en el sentido de que no puede ser que una situación normal de una persona que esté durmiendo. En este sentido, esta representante ha solicitado, ustedes escucharon, que se remita a un informe detallado de la penitenciaría de Tacubú. ¿Qué día ingresó? Porque un día antes, sorpresivamente, él ingresa a Sanidad con un cuadro de fiebre y deshidratación. Posteriormente, claro, se tiene que indicar dentro de un informe detallado de qué médico le atendió, cuáles fueron los suministros aplicados a él para que esté en estas condiciones. Bueno, sin lugar a dudas, Juan Carlos, la reacción de la familia, porque venimos acompañando y en cada suspensión ellos manifiestan su indignación. Exactamente, hay una frase que quedó retumbando, es la que dijo la madre de Robert Marín, la señora Iliana de Marín. Estamos cansados de este circo. Hace tres años que este asesino está impidiendo que la justicia sea pronta, porque ellos están muertos en vida tras el asesinato de su hijo. Una vez más, este asesino vuelve a evadir de la justicia. Estamos totalmente ya devastados, pero con fuerza, a seguir luchando para lograr la anhelada justicia. Dios permita que hoy, a partir de las 14.30 que tenemos fijado otra vez la audiencia, podamos lograr ya a llevar el juicio oral, ¿verdad? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Ustedes creen esta situación en la que él constantemente está buscando la manera de suspender? Realmente no. Para nosotros llevamos ya casi tres años con este mismo circo, el mismo circo de este asesino, que se dopa, que cambia media hora o una hora antes de abogado, que no, que está dopado, no, que tiene Parkinson. Parkinson no tuvo para cobardemente dispararle a mi hijo. Él no tuvo Parkinson, no tuvo fiebre, no tuvo nada. ¿Por qué hay que tener tanta contemplación por él? ¿Y nosotros qué? Estamos muertos en vida. ¿Y a él tanta consideración? Basta ya. Ya casi tres años y es una vergüenza todo esto, realmente muy tibia nuestra justicia. Desde ayer que supuestamente se encuentra sedado este asesino y no sé cómo el tribunal no pudo tomarle el recaudo necesario para presentarlo hoy aquí, para que se llegue a cabo hoy bien en otra vez con la misma historia de que sigue sedado. Es imposible eso, imposible. Entonces, nosotros como víctimas realmente lamentamos estar viviendo de esta forma todo esto. Es muy doloroso todo lo que está pasando, sinceramente. Y este pedido, bueno, es saberlo, ¿verdad? Usted llevó la audiencia preliminar para que se sustancie. Ahora con el tema del juicio, de vuelta, se suspende, se suspende. Rolando, Juan Carlos, audiencia. Yo de todo ya vi en tribunales. No sé si esta es una chicana más, le dopan o él ya viene, lo va arrastrando un cuadro. Pero francamente el código dice que tiene que estar consciente, pues, para que arranque. Totalmente. Pero alguna determinación, la majestad de la justicia tiene que bajar una línea. No sé, que lo interne, que lo traten, que entre en un tramo en donde él pueda finalmente someterse a los mandatos. Porque imagínate, viene postergando y da la impresión que cada vez que va a empezar le meten una pastilla más. El presidente del tribunal dijo que un médico forense tenía que sacar ya un diagnóstico para saber a partir de allí qué iban a hacer en las próximas audiencias. Está suspendida hasta las 14.30 de hoy. Hay que ver si se despierta, papo, para las 14.30 y puede por fin participar de su juicio oral. Si no, que tenga un forense asignado, que le metan suero, no sé, a la medicina, a la ciencia, pues, tiene que tener algún tipo de auxilio para un acusado en este caso. Y, finalmente, la familia que exige justicia, nada más ni nada menos que por un homicidio pendiente. Empezó con recusación, se le confirmó al tribunal y, finalmente, ahora se dan este tipo de incidentes. Vamos a ver si es que a las 14.30 finalmente se realiza o de vuelta se suspende. Si se despierta, ¿no? Si se despierta. Si se despierta. Veremos. Gracias, Juan.